Es complicado de prenderse de la almohada, ¿no? No, por eso. ¿No? Ya nada que ver. Bienvenido, bomboncito. Bienvenido, Monteloto. Buen día, buen día, amigos. Acá con toda la energía, como siempre, para bailar, para cantar, para llevarte alegría a tu corazón. Tomonte. Hop, 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 hop. Disculpe que me atracé un poquito. Estaba hablando cosas... Yo soy personal de confianza, ustedes saben. Ay, uy, me mascojo. Este, pero bueno, el Coco, al final, ¿qué? Lo tiró, se veía. El Coco se tomó el día libre hoy. Se venía a venir, ¿eh? Se venía a venir. ¡No! Se venía a venir. ¿Cómo se venía a venir? Mirá que te van a fletar, Coco. ¡No! No digas eso, Monteloto, que después sale en las redes. ¿Qué pasó con Coco? ¿Qué pasó con Coco? En el carnaval hay un cumple de árabe, que en un momento dice, y me despido de la carnaval, no sé cuánto. Y todo el mundo, este último año, entonces... Lo toman todos. Todo a pecho. No, me van a tener que seguir aguantando. Ay, Monteloto, qué suerte. Además que vino, porque hay muchos fans de usted que siempre esperan el momento que usted aparece y después ya se quedan tranquilos el resto del día. Claro. Y lo ponen en las redes sociales. Espero el momento de Monteloto. Espero Montelongo. En los tablados, ¿vos no sabés lo lindo que es en los tablados? Decí que es cansador, pero es tan lindo porque es tanta gente que te tira energía y que el programa permanentemente les mandan saludos. Qué lindo. A todos, a todos los compañeros acá. Todos los días te veo, los vemos, nos alegra. ¿Quién se saca fotos con todo o es elegido? Con todos. Con todos. Me lleva un lindo tiempo la parte de la foto. Bueno, veo que se está quejando. No, al contrario, no. Con todo el corazón me saco fotos, que es un privilegio, ¿sabés lo que es? Que alguien se saca una foto conmigo, te das cuenta. Qué lindo, Montel. Bueno, es país generoso, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todos bien por acá? Bien, Montel. Todos bien, todos en orden. Mucha energía, mucha energía. Mucha energía, mucha alegría. Y alegría también tiene el gobierno porque van a, el 2, el jueves 2, van a presentar la baja de impuestos, de todo eso, y van a estar en el parlamento y esperan alta concurrencia para apoyar a la calle POU. Así que se va a hacer, bueno, va a ir la gente a apoyar estas medidas de gobierno que han sido un poco empañadas por todo lo que pasó, especiales, todo lo otro. Y que, bueno, estas medidas de gobierno, una baja de impuestos. ¡Vamos arriba, una baja de impuestos! Montel, su bolsillo lo va a afectar, o sea, va a ser una buena baja o no. No por ustedes. Ay, gracias. No por ustedes. A mí no me toca nada. Ay, no lo cambia. Yo trae el trabajo todo un negro. Ay, no, qué... Este... Es así. ¿En qué franja está usted? En la franja de... De Tania. De Gaza. La franja de Gaza. Yo no tengo franja ya. ¡Ah! Ya pasó. Este... Y viste, cuando ya son muy ricos no te cobras nada. Está al revés, viste. Siempre verdurian a los pobres. Los que ya están muy ricos no ponen ni peri. Para nada. Este, bueno, espera la alta concurrencia, así que en el Salón de los Pasos Perdidos también va a haber pantalla para verlo. Vamos con el mate, ¿no? Vamos con el mate para ir, la pica, la patrona, los nenes con la pelota, ahí. Mirá, este... ¿Cómo es? Nico, sonidista, ya tiene los carteles, me va a estar pintando los carteles. Ah, muy bien. No se puede entrar con carteles, Nico. Tenés que ir así, de cuerpito gentil. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién, Rodri? ¿A quién no te crees nada? Este, Rodri, te digo que... Por si, sobre su precandidatura, dijo... Nunca había escuchado esto. Estoy concentrado en la gestión. No, pero veo que dijo, estoy concentrado en la gestión, pero me estoy aprontando. Claro, de caras a las internas de Jún. Uno se va preparando para los desafíos que se vienen. Hoy estoy concentrado en la gestión de la intendencia 100%, dijo. Dijo, no, 90%. Y el otro día se lo dedicó a la política. Falta, dijo, falta, afirmó. Como todo, viste que están concentrados en la gestión, en la gestión, y cuanto más se concentran en la gestión, es el momento que vienen las elecciones y empiezan a cortar cinta por todos lados. Ahí es cuando están más concentrados. Tendrían que ser más seguidas las elecciones. Tendrían que ser más seguidas las elecciones. Todos los años. Todos los años. Entonces ahí te bajan impuestos, te cortan cintas. Bueno, pero recalcó que todavía no empezó la campaña para las elecciones 20-29. No empezó la campaña. Yo creo que la campaña empezó el día que la calle fue presidente. Ahí ya ese día arrancó la campaña para la... No, ponele que tuvimos con la pandemia un chunglip. Ah, claro. Pero después, después que se pasó la pandemia, retomó el tema. No sé, yo estaba tratando que me pusieran el ventilador en mi paco. Estaba diciendo que para mí con la pandemia tuvimos ahí un parate de campaña, donde hubo bandera blanca, pues después está. Sí, sí. Y bueno, así que todavía para Orsi no empezó la campaña 20-29, no empezó en México. No, así para Cose, ¿no? ¿Eh? No, así para Cose que está. Que está ahí. Están los dos, ¿no? Viste que ahora Orsi casó. Viste que ahora los intendentes pueden casar. Sí. Bueno, Orsi casó dos nutrias y una... No, no, ¿qué de este? No, casó dos personas. Ah. Y Carolina Cose, imagínate, en una semana está casando a ella. Y dice, tráeme dos que se casen. Los caso igual. Y te case uno en una cosa, es el otro en la otra. Creo que se llevan bien, ¿sabes? En el fondo. A ver, batería cadera. Yo no me voy a dejar. Ah, me salió de la... Uruguay le compra energía a Brasil de día, ¿sabían? No. Y le vende a Argentina de noche. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay inteligencia. Uruguay inteligencia. Para más, la energía de la electricidad, la energía de Brasil es mejor que la de acá. ¿Ah, sí? Y sí, porque no da tantas patadas. Es como el fútbol, no da tantas patadas. Hay mejores circuitos. Hacen babelesitos. Uruguay compra energía a Brasil durante el día y le vende a Argentina durante la noche. Dijo Fischer Alcantelo, que es el director, lindo nombre, Fischer Alcantelo. La energía que producen las represas cayó a la mitad y es más barato comprar el excedente de Brasil que encender las centrales térmicas. Claro. De noche la energía eólica sobra y se vende a Argentina. Ay. De noche prenden los molinos, van y prenden los molinos y la venden. De día, mirá vos, qué reflexión que se me ocurrió. ¿Y la vendemos más cara o el mismo precio que la compramos? Según. O ahí tengo una ganancia. Según como me levante. No. No, eso no lo sé. Esto me hace acordar a algo, no sé a qué. Por ejemplo, de día nos falta energía y de noche nos ponemos eléctricos. Sí, como que algún burguista. La vida misma. Me hace acordar de algún burguista. No sé, me ha encontrado, viste. De noche están todos. Y le diría, ay, qué cansado. Sí, mijo. ¿No están cansados toda la noche comiendo pataflora? Bueno. Ruthi, corremos un poquito para que me entre el aire. Ahora que se fue el E.U., que no nos ve. Gracias. Bueno, la insólita historia de la mujer que robó un título de médica y atendió en un hospital público bonaerense. No. No, Díaz. ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha robado un titulito? No, Monte, ¿qué dices? Pero de médica. Yo atendía la emergencia de la Española. Atendía. No, qué locura, Monte. ¿Cómo va a ser una cosa así? Yo tenía una túnica porque yo trabajaba en una fábrica de chacinados antes. No. Entonces, me ponía la túnica. Qué horrible. Y a ver, digo 33, digo 33. Todo eso hacía que yo era lo que hacen. Más o menos los médicos. No, Monte. Le pegaba con un martillito, me llamaba y le pegaba la rodilla a ver si hacía así. Todas esas cosas importantes. Y a 33 le ponía el coso, el... Termómetro. El termómetro. Ajá. Después te cuento. La insolvita y yo... Nada. Este, la... A ver. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo fue el tema? Había una médica real que se llamaba Papapa. Sí. La tipa le afanó el nombre y unos documentos que se hizo ella. Entonces, trabajaba en otro hospital de otro lado con el nombre de la otra doctora. No, no. Sí. Entonces, la falsa... La doctora verdadera, alguien le dijo, oh, hay una con tu nombre, sospecho, no sé qué. La tipa denunció, va la policía al hospital y la falsa doctora estaba atendiendo pacientes en shock room. Es decir, donde llegan los pacientes que corren riesgo de vida. Estaba atendiendo. Ay, horror. No, está muy bien, pues no va a atender, ah, diga 33, no, las cosas. No. Y dijo, solía atender urgencia. Nunca nos dimos cuenta de nada extraño. Siempre actuó con total normalidad, explicó un compañero de la mujer que laburaba con ella. Ay, qué horror. Sí, claro. Le decían, por ejemplo, nunca notaron nada raro. Por ejemplo, le decían, voy a entrar un accidentado. Se está muriendo, doctora, ¿qué le damos? Ponga pirina, jengibre, un poco de miel, azúcar, revuelva bien y déselo calentito que se le va. Pero se está muriendo, pero por lo menos que se muera sin refrio. Ay, no, mon. Pero, el reclado, la cosa... ¿Y cómo terminó la historia? Ahora, el fiscal Martínez va por más. Quiere saber a cuántas personas atendió la mujer. ¿Y cuál es el estado de salud de cada paciente? Si todavía está. Ah, claro. Claro, porque ahora van a averiguar. Yo qué sé, déjenla tranquila, la mujer. Ay, no, es gravísimo. Los sueños hay que cumplir. No. Los sueños hay que cumplir. Pero no es que le robó el título a un artesano. Claro. Es médico. Ah, porque vos estás descalificando a los artesanos como tú. No, digo que el compromiso es la responsabilidad, claramente vos. Es gravísimo. Gravísimo. Te pusiste, pero... No es lo mismo que uno vaya y robe un título de cocina. Claro, ahí no corre el tiempo, nadie. ¿Cómo no? Y no, te quedará más salado, menos salado, más quemado. Hasta con título podés intoxicar a varios. Mirá que eso se debe. Bueno, este preso, otro más. Ah, vejín. Preso quiso escapar de la cárcel disfrazado de oveja. Para pasar desapercibida. Estamos todos locos. Terminó esquilado, terminó esquilado. En La Paz, Bolivia, esto lo averiguo siempre para vos, digo. Gracias por sacarme esa duda. Bueno, se puso unas lanas ahí en el lomo, ¿viste? Yo vi la foto, pobre, me di una lástima. Toda la lana ahí y empezó a arrastrarse por el piso. Ahí un día lluvia, como no sé qué, como a disimular. Arrastrándose por el pasto y lo milico, que son una luz por lo general. Le dice, los dos que estaban de guardia, le dice un otro. Mirá, che, una campera, corderito, que se mueve. Y el otro va y lo alumbra con la linterna a ver si realmente era una campera. Claro, lo alumbra con la linterna y le dice, ¿qué hay arrastrándose? Dígame. Y ahí el policía le dijo, no, efectivamente es una oveja, che. Esto más fácil es acá en Uruguay, no hay con qué darle. Acá, para caparte de la cárcel, te disfrazás de morabito, de morabito, y te capás por cualquier banderola que te quede cómoda, muchacho. O más mejor, te disfrazás de Marcet y te llevan el pasaporte a donde estés, en la parte del globo a donde estés. Está fuerte, dijera ahí. Está fuerte. Sí, es la verdad, con la verdad nos prometemos, dijo Einstein. Bueno, yo... ¿Usted se ha tenido que escapar de algún episodio así? ¿Disfrazado? ¿Disfrazado de algo? Acá el año pasado estaba. La cabeza de... No podía más, no podía más, me agarré un macaco de eso de la máscara, ¿sabés? Como me fui por generar luna para arriba, arranqué con ese de los espejos. Sí, con la gata tejada. La gata... No, no con ella, yo adentro de la gata tejada. No llegué ni a la esquina que me agarraron los ursos esos que andan acá de la máscara, ¿viste? No me digas. ¿Los de 2 en 8? Los que me vienen 2 metros. Esos grandotes que andan ahí que tienen un viaje. Tengan cuidado. Que imaginate, le llevé el macaco y parecía que había, no sé, hecho una guerra. Me dejaron así, todo inflado. Pero bueno, estuvo lindo y posiblemente lo vuelva a repetir este año. Quedó con el plateado, ya quedó, le gustó. Estás viviendo el macaco que voy a agarrar, con todo respeto, ¿no? Nos vemos.